Acompañan en estudios en este momento Federico Hoffman, que es integrante de la ONG por la integración. El economista Alejandro Cid, que ya van a ver cómo vinculamos un tema con el otro. Bienvenido, gracias a los dos por habernos acompañado. Federico, ¿fue a tu centro de atención donde finalmente llega esta mujer con su hija? Sí, ingresa al centro que se llama Casa de Brestadía. ¿Perdón, Casa de...? Es un centro especializado que atiende situaciones de violencia doméstica, 24 horas. Ingresa por la vía, que más o menos ya salió eso en la prensa, ingresa al centro y fue atendida por el centro, tomando contacto con la situación y comenzando a trabajar en ella para evaluar las posibilidades alternativas. No voy a hacer preguntas sobre ella, puntualmente. Me parece que ahí va a ser. Absolutamente. Exactamente. Tiene su proceso que hacer. Ahora, ¿cómo es el procedimiento y cómo funciona el centro? Porque yo me imagino que puede llegar alguien derivado sea por otra ONG, sea por el MIDE, sea por cualquier equipo público de institución dedicado al tema, o por ahí golpeando la puerta. O se supone que no, que son lugares escondidos para justamente cuidar de los agresores a las víctimas. Sí, los centros particularmente que atienden situaciones de violencia doméstica, que son en el marco del Ministerio de Desarrollo Social y Mujeres, en el marco de INAHU, son centros, efectivamente, como tú estás diciendo, centros protegidos. O sea, que no es que vos sabes dónde queda uno y vas y entras. Exactamente. Y generalmente hay todo un mecanismo que está elaborado para el ingreso a todos esos centros, que forman parte de lo que es el sistema de respuesta a la atención a situaciones de violencia doméstica, que empieza a profundizarse luego del 2002 y con el correr de los años se ha ido ampliando en los diferentes servicios, tratando de abarcar en la medida de lo posible las diferentes alternativas que se van dando, las diferentes situaciones que se pueden ir dando. Ahora, ¿tener un centro qué significa? Tener un centro significa... ¿Qué personal hay que tener? ¿Qué discapacidad? Bien, significa hacer un abordaje interdisciplinario, con diferentes, desde un enfoque más bien integral, que pueda atender tanto sea a la mujer como sus hijos e hijas, por separado y desde la perspectiva del grupo familiar en su conjunto, porque desde el momento que ingresa, y esto es bien importante decirlo, desde el momento que la mujer toma la decisión de cortar con la situación de violencia, que es algo sumamente complejo, es muy fuerte ese corte. Que no siempre es de primera, de cambio, o sea que es libre y libre. Que no siempre eso a veces puede llegar a ser sostenido durante el tiempo, es como todo un proceso de ir acompañando, poder entender los altibajos, poder entender todas esas situaciones sin juzgar, sino que simplemente pagándose desde el lugar de entender y comprender a la otra persona. Desde ese momento la mujer corta con la situación y ahí empieza todo lo que es a trabajar el proceso de salida de la situación de violencia. ¿Siempre viviendo ahí? ¿Siempre en el centro? Ahí va. Durante un tiempo, esos centros, lo que le brindan, sí, es albergue, alimentación, aparte de lo que se tendría que hacer con los espacios de atención específico, psicosocial, de trabajo con niños, niñas, adolescentes, viven en ese centro en la medida en que forma parte de su proceso. A medida que la mujer, bueno, va avanzando en la situación, en el tratamiento de la situación de violencia, se van pudiendo trabajar... Se van apoderando ella misma, el control de su vida y todo lo demás. Exactamente. Se van trabajando otros aspectos en clave de salida de esa situación, ¿no? Que implica, bueno, desde lo laboral, desde lo educativo... ¿De dónde va a vivir? ¿Por qué? ¿Qué pasa con...? Lo habitacional. Y bueno, y todo eso se va trabajando y articulando con los diferentes programas que, como decía hoy, a partir del año 1002 han ido aumentando y han ido brindando salidas que realmente brindan una atención. Está claro que, bueno, que siempre se necesita más y que nunca hay que quedarse conforme. Eso es una postura que... A ver, hoy en día, ¿qué sería lo que vos, desde la experiencia directa además, te parece que es realmente el meollo del tema? Porque yo me imagino, insisto, no quiero ir al caso este en concreto, ¿no? Pero, en concreto, pero, ponele que haya un caso de una mujer con hijos que está en ese proceso efectivamente donde ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque la vuelta atrás ocurre y mucho y es súper entendible, como vos decís, es parte del proceso. Alguien que ya se sabe que no hay vuelta atrás, que va a tener que empezar a trabajar de nuevo para tener su propia independencia económica, pero que no tiene dónde vivir. ¿Hemos llegado al punto de que ese trabajo intersectorial de distintos ministerios y organismos terminan pudiéndole proveer de una vivienda a esa mujer o no? Sí, existen los programas, existen los mecanismos como para poder transitar por los diferentes servicios y poder acceder, por ejemplo, a alternativas cuando sea habitacionales, como vos le estás diciendo, también programas que trabajan... En el caso que no sea de la mujer la peladueña, ¿no? Exacto. Por supuesto. Sí, ahí también hay algunos temas que tienen que ver con la ley, que a veces la ley no es lo más justa, sino que la mujer muchas veces es la que tiene que salir de la vivienda y no del agresor. Bueno, es que además ya si se fue, hay una ley... Cuando vos te vas, creo que la ley, si está el abandono de hogar, corre por ahí también, no sé cómo es. Ahí habría que también cruzarlo con el tema de la situación de violencia. Muchas veces el abandono de hogar es porque el agresor se queda en la casa, no se quiere ir y en definitiva la persona que termina siendo vulnerada es la mujer, con sus hijos e hijas. Y bueno, existen estos proyectos como los que gestiona nuestra ONG, que son tres centros que tiene nuestra organización. ¿Cuántas ONG que tengan centros hay? ¿Tenés la cuenta? En materia de violencia doméstica, de lo que son centros especializados en la atención a violencia doméstica, son cuatro centros en el marco de INAW, que existen en convenio de INAW, y uno en el marco de convenio con Mides dentro de Montevideo. ¿Uno? Sí. Por el momento, uno en convenio con Mides. Todo eso, en realidad, circula y permite una circulación entre esos proyectos. ¿Capacidad para cuántas personas hay en este centro? Y ahí depende de cada uno de los convenios la capacidad, pero se puede llegar a atender desde 30 a 50 personas por cada uno de los proyectos, incluyendo la mujer con sus hijos e hijas. En algunas ocasiones mucho más, porque también hay equipos que trabajan, nuestra organización, por ejemplo, también lo hace, en el monitoreo y el seguimiento de cada una de las situaciones una vez que... Eso es bien importante destacarlo. O sea, no es que es el pasaje por los centros y la mujer egresa y queda. No, existen los mecanismos y los dispositivos también para poder acompañar a esa mujer una vez que egresa, y desde un acompañamiento no solamente técnico, sino también humano, que le brinde una contención que es sustantiva, sustancial para el proceso de salida. Pensemos en mujeres que están solas, vulneradas, y que el acompañamiento de proyectos, no solamente desde lo técnico, sino que le aporten una calidez humana, es fundamental a la verdad de atender. Y bueno, justamente, tomando esas palabras que son además de... Son hasta de puro sentido común, ¿no? Lo que estás planteando. ¿Cómo puede pasar que entonces termine bajo lluvia una mamá con una nena que se va de la casa denunciando o, digamos, esgrimiendo violencia y no hay lugar en un refugio, el Mides quería mandarle a una nena al Inaue? O sea, y que tiene que haber una mediatización del tema para que el Mides termine dando resolución. Sobre la situación particular, que en realidad yo no tengo más información que la que salió en la prensa, en realidad sería como un poco irresponsable de mi parte emitir puntualmente sobre todo ese circuito y todo lo que pasó. Sí existen los mecanismos y sí existe para poder dar ingreso a esas situaciones. Puede ocurrir que a veces no exista cupo en algún centro, que no exista cupo en otro centro, pero generalmente siempre se trata de dar atención sobre todo a lo que tiene que ver, y esto quiero destacarlo, sobre todo a lo que tiene que ver con las situaciones de violencia doméstica, siempre de una forma u otra existen mecanismos como para dar protección Está bueno saber si fue una excepción, si una mujer perdida en la noche, ¿fue una excepción o si es la realidad? No, no es la regla, la regla es que siempre se puede dar una atención, o sea, nunca hay, o sea, si la regla fuera esa, bueno, estaríamos muy graves. Tendríamos un grave problema. Hay excepcionalidades, pero como te digo, para poder opinar, yo por lo menos lo que pienso, para poder opinar sobre este tema tendría que conocer bien cómo fue todo el mecanismo, la llamada, qué pasó, qué no pasó, hasta que... El refugio común y corriente que tiene el Mides no es el que atiende este tipo de situaciones. Exactamente. Eso también es otra cosa que es súper importante, o sea, no es cuando uno está en una situación de violencia, en un refugio del Mides se atiende esta situación, no, son otro tipo de instituciones o de refugios, si querés llamarle, los que atienden estas situaciones y por lo tanto lo que hay que hacer es derivarlo de esos otros, no dejarla tirada, por supuesto que no. Y también hay una cuestión de capacitación del personal, porque es posible que el personal que atiende no sepa qué hacer. Y eso es un horror. Nosotros no sabemos si a la mujer le dijeron, no, mira, no hay lugar, chao, y le cerraron la puerta y vos te la imaginás pobre, bajo lluvia, o si alguien trató de explicarle otra cosa y ella en el momento y en la angustia no la escuchó bien. Lo que pasa es que... Eso es importante saberlo también. Pensamos por capacitar al personal de contacto, que es a quien recurre la gente cuando está en el problema, ¿qué hacemos? Lo que me preocupa también con respecto a lo que decís tú, es el problema de la capacidad locativa, porque recuerdo que en la campaña municipal el entonces candidato Álvaro Garcé había propuesto la idea de afectar un montón de bienes municipales a refugio para víctimas de violencia doméstica y desde el oficialismo se mofaron, se burlaron, diciendo que había un montón que no se necesitaban. Inmediatamente, como a los dos días, organizaciones de derechos humanos respaldaron a Garcé y le dijeron, no, no es verdad que haya muchos, realmente se precisa. O sea, ¿cómo estamos en cuanto a capacidad locativa de verdad con ese tema? A ver, con respecto a capacidad locativa, yo creo que a veces se piensa que la única alternativa o que la única pata del sistema de respuesta tienen que ser los centros 24 horas. Es una pata más de toda otra serie de servicios que hay. Con lo que tú decías respecto a la capacitación de personal, yo me voy a remitir exclusivamente a lo que sé sobre el tema de violencia doméstica, porque bueno, es el tema que en realidad yo conozco un poco más y cómo funciona. Tengo plena confianza en que existe capacitación de parte de todas las personas que trabajan en todas las patas del sistema de respuesta, si sean servicios de INAH, servicios de Mides, o inclusive muchas organizaciones sociales que también trabajan por fuera del marco del convenio del Estado y que hacen un trabajo de a pie, muy fuerte y muy interesante. Tanto sea de organizaciones de mujeres como organizaciones como la nuestra, siempre es un trabajo muy fuerte. Yo no sé si la pregunta tiene que ser si es necesario que existan más centros o la respuesta es más centros. El tema es la calidad de los centros, que a veces no porque haya mucho mayor número de centros implica que sea mejor la calidad de la atención. No, eso es clarísimo. No, ni sea la más efectiva, porque cada situación que llega, y que nosotros lo sabemos, cada situación que llega a cada uno de los centros nuestros, ninguna situación es igual a la otra. O sea, cada situación es particular, cada situación es individual. Pero algún común denominador que es, por ejemplo, que no pueden estar más viviendo bajo el mismo techo con el agresor, eso es el común denominador, la situación de violencia y que no pueden convivir más bajo el mismo techo. Pero después a partir de ahí, los tiempos, el tipo de atención y todo, es como un trajecito a medida de un trabajo artesanal que forma parte de la experiencia y el trabajo de los equipos para poder dar respuesta, la más efectiva en cada situación. Bien. Desde el punto de vista de la prevención, acá aparece la figura del economista que invitamos en el día de hoy, porque es una mirada diferente que seguramente también les va a resultar interesante. ¿Cuál es, economista? Ahí una cosa que decía Federico, que me gustaría como complementarles, que hoy en la literatura científica internacional está como muy estudiado que es muy costo efectivo la prevención, todo lo que se llama en prevención. Estoy trabajando en Casavalle desde hace más o menos 20 años, con lo cual lo conozco bastante, haciendo evaluación de impacto de programas sociales y he visto claramente milagros. Es decir, que los he visto, los he visto yo, los he visto. En este tema de la prevención. Y para darse cuenta, cuando no se previene, ¿cuáles son los costos que se ocasionan para Uruguay? Me acuerdo, en concreto, la evaluación de impacto de un programa que hice, no sé si se ubican, pero en San Martín y Capitantula, hay una ONG allí, que tiene un programa que se llama Politécnico de Formación Laboral y que se dirige específicamente, esto lo saca adelante un centro que se llama Centro de Apoyo al Desarrollo Integral. Y es muy interesante lo que yo encontré ahí cuando fui a evaluarlo, que son chicas, eran muchachas, que habían abandonado, muchas de ellas abandonado el ciclo básico, habían abandonado el liceo, iban a terminar, como pasa muchas veces en las dinámicas de Casavalle, iban a terminar en una casa cuidando el hermanito, el hijo de la hermanita, etcétera, etcétera. Y lo que yo vi ahí es, son tres años, eran tres años de capacitación, pero no solamente es capacitación, era capacitación, más buscarles dónde trabajar, más trabajar con la familia. Y de verdad que yo me encontré un milagro ahí en Casavalle. Ahí es un centro que está dedicado solamente a la mujer, eso me pareció bien interesante también. Que agarran mujeres desde que tienen cero años hasta abuelas y llegan a unas más o menos 5 mil personas indirectamente, por los programas trabajan unos mil. Y claro, fíjate cuando me decías lo de la prevención, me acuerdo del caso de una persona que siendo ese politécnico, se recibió del politécnico, que las capacitan sobre todo en temas de educación inicial, para ser maestra de educación inicial y para temas de atención a clientes, cosas administrativas. Bien. Y me acuerdo una persona que llamó al centro diciendo, mirá, como sabés, ya egresé del politécnico, es mi primer mes de trabajo, estoy muy contenta, trabajo en la empresa XX. Quería preguntarte, ¿qué hago con la plata? Porque nunca tuve tanta plata junta. Nunca en mi casa nadie trajo esta cantidad de plata que yo tengo. Es decir, que a uno ve ahí... ¿Te lo preguntó a ti directamente? No, yo no estaba. Es decir, que le preguntó a las personas que ella tenía confianza en el centro, ¿qué hago con esta plata? Es decir, que eso, para que vean, si a esa chica, si a esa muchacha, no se le hubiera dado esa oportunidad, eso es plata que se pierde por Uruguay. Es decir, que esa persona hoy está trabajando, generando ingresos, empoderándose como madre y tiene un montón de capacidades que puede escapar a este ciclo. Y el ahorro, no solo es dinero que entra al Uruguay por el trabajo de ella, es dinero que se ahorra al Uruguay en todos los costos de atención, desde lo psicológico hasta lo físico, de ella y un entorno vulnerado como consecuencia. Hoy está calculado más o menos que, y esto es un parámetro para Uruguay y para muchos países, que más o menos un 3% del PBI es el costo del delito en Uruguay. Es decir, esto en términos de plata son 1.500 millones de dólares y esto si quieren, no sé si saben las cifras, pero hay unos 30.000 casos de violencia doméstica en Uruguay de denuncias, está creciendo. Es decir, el último dato es este, del observatorio del Ministerio. Y si uno sumara los costos que tiene de salud, de pérdida de trabajo, los costos de poner en la cárcel a la persona que ocasionó esto, los costos de la atención médica de esa persona, física, bueno, más o menos... Cuando no termina en un estado crónico, que puede ser hasta una depresión, ¿no? Un piso que se está estimando es unos 20.000 dólares cada hecho de violencia doméstica. Es un piso porque no se tiene un montón de cuentas, por ejemplo, de cosas... Por ejemplo, hay una cosa que está estudiada y es... A ver, ¿me puede repetir ese número? 20.000 dólares. 20.000 dólares. Es un piso, es el costo... Es un mínimo del costo que ocasionaría un hecho de violencia doméstica en Uruguay. Tenemos que hacer una pausa. Pero ese número, hacerlo dar vuelta... Yo sé que es raro, duro y cuesta asimilar un tema de números y dinero a cuestiones humanas tan dolorosas. Pero, a ver, también ayuda a mirarlo desde otra perspectiva. De pausa y ya venimos.